Cuando empiezan a amarte Ya eres para alguien muy importante Mi amor Se vislumbran buenas nuevas Y canciones de amor Siempre se sienten cosas Que son maravillosas Al demás Todo espíritu Hasta el sueño Se va Cuando empiezan a amarte Ya eres para alguien muy importante Mi amor Se vislumbran buenas nuevas Y canciones de amor Siempre se sienten cosas Que son maravillosas Al demás Todo espíritu Hasta el sueño Se va Que son maravillosas